Quiero comentarles que por la austeridad, por la disciplina, mantenemos finanzas públicas sanas. Les voy a mostrar un indicador. Hicimos el compromiso de no aumentar la deuda en términos reales con relación al producto. Y así vamos. Hasta el 16 de diciembre, 44.1 del producto, la deuda, la recibimos en 44.9. 16 de diciembre, ya estamos a 19, ya faltan pocos días para terminar el año, de modo que no vamos a pasar del 44.9. La deuda con Vicente Fox cerró en 29.5 del producto, con Calderón 37.2 y con Peña 44.9. ¡Gracias! ¡Gracias!